Hola, no sé si os acordáis de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si a alguien le interesa saber para qué valen y cómo se pueden usar, parece ser que en Vitoria, el día 10 de octubre, los de la biblioteca de Musquis van a ir y lo van a contar. Bueno, si os interesa, ahí vais y os enteráis de algo, contádmelo a mí, porque lo que es yo no me entero. Toda la vida he estado con esto y esto es que se me queda grande.